Estarían sobrepasando los 85 grados, ya para el jueves, bueno, pues esperamos la llegada de un frente, las nubes y la lluvia también, así como el descenso en el termómetro. Pero mañana, precioso. Gracias. Por el momento. Y bueno, antes de despedirnos, queremos recordarle que mañana continúa la huelga de maestros, así que es importante que tenga un plan sobre qué va a hacer con sus hijos. Y por supuesto, manténgase en sintonía para obtener la última información sobre esta situación que está afectando a cientos de miles de estudiantes de Chicago. Por supuesto, aquí en Noticias Univision Chicago, 5 de la tarde y 10 de la noche. También visite univisionchicago.com para más información. Que pasen muy buenas noches todos. Nos despedimos. Los subtítulos en español son el grupo MedLegal. En un accidente, cuando es demanda, grupo MedLegal, manda 1-800-838-3838. Noche de martes, 11 de septiembre, y estas son las noticias. El sueño se ha hecho realidad para algunos jóvenes que solicitaron los beneficios de la acción diferida. El gobierno del presidente Obama ya aprobó los primeros casos. En Los Ángeles, unos 300 mil indocumentados podrían tener derecho a abrir cuentas bancarias y otros servicios. Todo lo que necesitan es una identificación del sistema de bibliotecas públicas. Todavía hay un acuerdo entre maestros y el gobierno de Chicago. La huelga continúa, mientras los educadores reciben solidaridad desde varias partes del país. Y descubren que una medicina utilizada para combatir el Alzheimer daría mejor resultado si se utiliza de manera preventiva. Comenzamos. Este es Noticiero Univision, edición nocturna, con Ilia Calderón y Enrique Acevedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con buenas noticias para los Dreamers. Ya fueron aprobadas las primeras solicitudes de la acción diferida. A poco menos de un mes de que empezara la presencia.